LIDEL PRODUX PRESENTA Buenas noches, buenas noches, buenas, buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches ¡Qué linda en el topo estás, Dominicana Bandera! Quien te viera, quien te viera, más arriba, mucho más. Hoy celebramos junto a ti nuestro 180 aniversario siendo una nación libre e independiente. Llegamos a tu televisor a través de Teleuniverso Canal 29 para alegrarte y también entretenerte. Hoy celebramos nuestra República Dominicana en Buena Noche Internacional. Tanto anduve entre las flores hasta que por fin la lleve toda llena de primores, toda llena de primores y con ella me quedé. Tú dices que no me quieres porque tiene otro querer pero yo siempre te quiero pero yo siempre te quiero aunque tengo otra mujer. Tanto anduve entre las flores hasta que por fin la lleve toda llena de primores, toda llena de primores y con ella me quedé. Tú dices que no me quieres porque tiene otro querer pero yo siempre te quiero pero yo siempre te quiero aunque tengo otra mujer. ¡Sí! Saboy de Isibar Lo que te quiero Muchachita linda, aprendí a querer, muchachita linda, aprendí a querer, yo a ti no te olvido, por otra mujer, yo a ti no te olvido, por otra mujer, nunca me muero. Música Yo salí pastillo, en busca de amores, yo salí pastillo, en busca de amores, y cuando llegué, encontré las flores, y cuando llegué, encontré las flores. Música 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 Era otro que tenía la malvada Y lo malo que me hace echar en el camino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Que me ha matado casimente ese mangrino ¡Dominicano soy! Y si vuelvo a nacer quiero volver a hacerlo El hombre que le ha sellado no se encuentra con pa' de gente Y el hombre que le ha sellado no se encuentra con pa' de gente Pa' que pele con un macho, que le salga preciente Pa' que pele con un macho, que le salga preciente A ver si hay que afuera ¡Ey, tamborita, carrujo! De la escuelita en Igualora Héctor Rodríguez, el acordeón ¡Gracias! 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 La mata del gusto Localización de Tambora y Guira, por supuesto, de la Escuela de Ñico Lora. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos, bienvenidos. Acá, acá, como estamos celebrando la dominicanidad, Pamela, saluda a Sibbe. Vamos a saludar a Sibbe, salúdeme, salúdeme. Ahí, ahí. ¿Qué es lo que, muchachos? ¿Qué es lo que? Es una forma única de nosotros, los dominicanos, saludar con mucho cariño. Claro que sí. Bienvenido, buena noche. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a este tan visto programa para nosotros, la Escuela Ñico Lora. Es más que un honor, un placer participar aquí con todos ustedes, celebrando el 180 aniversario de que somos una patria libre. Y para nosotros es un honor por el hecho de que de su escuela han salido grandes artistas de la música típica, de la música dominicana en general, una institución dependiente de la cultura de aquí de Santiago, y nos encanta ver el trabajo tan maravilloso que están haciendo. Coméntenos un poquito al respecto de cómo ha iniciado este año 2024 en la Escuela Ñico Lora. Así es, tenemos muchos proyectos para este año. De ahí han salido muchos muchachos que hoy están en la palestra. Correcto. Están trabajando muy bien y cosechando todos los frutos de lo que aprendieron en esta escuela a través de nuestro maestro, el maestro Vaga de la Redundancia, Lupe Valerio, que está ahí con nosotros cada viernes y sábado dándonos las clases. Y exhortamos a todos los muchachos que tengan la intención de aprender y de ampliar sus conocimientos, acercarse a nosotros ahí en el Centro de la Cultura para ampliar sus conocimientos y aportar más al crecimiento de lo que es nuestro ritmo autóctono, la música típica dominicana. Correctísimo. Es importante resaltar que Ñico Lora fue uno de los más grandes procursores de la música típica dominicana, quien aportó de manera considerable a este género que nos representa a nosotros los dominicanos. No es un secreto que el 2023 fue un año maravilloso para este género. Explotó a niveles admirables. ¿Cómo evalúan el típico actualmente en nuestro país? Bueno, la gente que nunca se había inclinado por escuchar música típica hoy en día es su favorita y para nosotros nos llena de mucho orgullo que nuestra música esté a ese nivel, a espectáculos grandes como United Palace y otros sitios grandísimos que se ha presentado uno de los miembros, alumnos de esta escuela, el Rubio del Acordeón, y otros muchachos que han llevado bien en alto nuestra música para nosotros. Es un placer inmenso escuchar esa noticia y de ver cómo crecen estos muchachos que le dimos, como se dice, la patadilla de la suerte, el espaldarazo. Ya que hay tantos dominicanos sumándose a la música típica, maestro, ¿usted podría decirme cuánto tiempo tarda aprender a tocar un instrumento autóctono de aquí, ya sea la guira, la tambora, manejarlo bien? O sea, ¿yo qué quiero aprender? Un dominicano como Adalberto o una dominicana como Adalberto. Pérdeme la guira para ver si yo lo sé hacer. Exactamente. Vamos a ver. Dígame, más o menos el tiempo. Maestro, ¿cuál es el swing? A la pregunta de Pamela, ¿cuál es el swing correcto? Exacto. ¿Lo está agarrando bien ahí? Así está. Ahí, ¿y cómo lo doy? Ahí. Por ahí va, por ahí va. Bueno, lo voy a aprender. Sigo comunicando aquí, ¿verdad, maestro? Dígalo con cariño, me quedo aquí. Va bien, va bien. Para ser su primera vez está bien. Bueno, aprender depende de la actitud que tenga y la intención que tenga el alumno y las destrezas que tenga para ello. Y la dedicación, claro, pues todo requiere de disciplina. Mucho ensayo, mucho esfuerzo, mucho escuchar y pedir opiniones, escuchar a los demás. Unos meses. Sí, unos cuantos meses. Y tener vocación y tener el talento. No es lo mismo querer y no tener el talento, la vocación y la disciplina, que es lo más importante. Así es. Agradecemos en nombre de todo el equipo de Buenas Noches por acompañarnos. Para nosotros es un orgullo que ver en una generación que hay tanta mezcla de géneros, que ustedes sigan apostando a lo que es la representación de nuestra música típica dominicana. Les felicitamos y aquí en el estudio vamos a bailar. Vamos a la musicalización de la escuela de Nico Lora. Gracias. 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 Mi muñequita linda, de los algodón. Mi muñequita linda, de los algodón. Gracias. 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 Sí, por eso mismo hago el énfasis con la nacionalidad, porque es dura y curvera cuando va a hacer su corrección con el calizo. Usted sabe de qué yo estoy hablando. Así es una buena madre dominicana. Y voy a aprovechar en este momento que aunque mi madre no me dio mi calizazo, ella está de cumpleaños en el día de mañana. Así que quiero felicitarla. Desearle cosas lindas, buena vida, mucha salud. Hasta la fecha es una mujer bondadosa, una mujer llena de salud, que me da un apoyo increíble. Y mañana es tía de la independencia y ella está de cumpleaños, la madre de todos acá. Así que te deseamos feliz cumpleaños, mami. Mayra Román. Te queremos, Mayra, tan bella. Dios te bendiga. Mayra es un amor, doña Mayra. La madre de todos acá. Y cocina bueno. ¿Usted es allá? Ya yo fui allá y pegué el sello en buen dominicano. Qué bueno, Mayra. Y ahí. Bendiciones, Mayra, para ti. Nunca me he mandado nada. Bueno, mami, anota. Y mira que... Lo corrijo, por supuesto. Doña Mayra ha enviado, no solamente a usted y a nosotros, sino a todo el equipo, un rico chocolate y también rico té. Sí, correcto, correcto. Algo es algo. Mami siempre hace el chocolate. Es algo que tenga sabor, que tenga sabor. Y creo que doña Mayra y ella se pueden juntar y ella me debe unos pasteles en hoja. Ay, mi madre. Eso es algo justamente de dominicano. Eso bien, eso bien. No hay una persona de otra nacionalidad que ofrezca tanto como el dominicano y más con la gastronomía. Yo creo que el dominicano a través... El majarete, el majarete. No, exacto. El dominicano, creo que una de las mayores formas de expresar su sentimiento, su gratitud, su amor, es a través del regalo. Y qué mejor manera que a través de la gastronomía. Por ejemplo, usted es muy loco con la gastronomía dominicana. Le gusta un chivito, un cerdito, un cuerito. Malo cuerito del cerdo. Estaba en Montecristi ayer y me di gusto. ¿Es verdad? ¿Con qué se dio gusto? Chivo. Chivo. Pato. Pato. Y guinea. Y guinea. Como yo no como carne, necesito de alguien que sea catador de carne. De esas tres carnes que usted se comió, ¿cuál sabe mejor? El pato es sabroso. El pato, el chivo, el cerdo. No, no, pero la guinea estaba sabrosa. La guinea. Bien hecho. Y el pato estaba bien. Y el pato. El chivo yo no me aprobé una carne. Pero estaba rico. Muchísimas gracias allá a Tony. Gracias a Alberto Díaz, mi hermano. De A y D. Gracias, gracias. So, so. Oh my God, so beautiful. Thank you, thank you, darling. Oh my God, I like her. En yate y todo. Usted es muy fuerte que come pato. Usted sabe qué identifica al dominicano sin ser dominicano. ¿Qué? No, sin saber. Sin decir que es dominicano. Sin decir que es dominicano. Exacto. Ay. ¿Qué lo identifica? Bailar. Bailar, correcto. El dominicano tiene un saoco bailando. Un chulín. Bailo, bailo. ¿Yo? Eso es la caja de bola, como dicen. Bailar en yo. Sabroso. Dale. El dominicano tiene una gracia. Sí. Y sobre todo la mujer dominicana. Sí. La cadencia de la mujer dominicana. El homóplato. ¿En lo qué? El homóplato. Wow. El cuerpo. El tipo de cuerpo. Repita lo que lo voy a anotar en mi memoria mental. Repita lo que quiero aprender. Adelante, soy loluno. Quiero escucharlo. ¿Sabe qué otra cosa identifica a la mujer dominicana? ¿Qué? ¿Qué lo identifica? El contacto con un hombre. Ay, Dios mío. Oye. La mujer dominicana si tapa eso, porque es dominicana que es para salir de eso. Para usted llegar a ese análisis, obligatoriamente usted debe de estar con otras nacionalidades. O sea, tiene que tener mínimo cinco nacionalidades para llegar a ese análisis. No he tenido la necesidad con la multibandera que tengo. Oh, wow. Ustedes deben estar cristianos aquí, pero eso no es fácil. Hablen lenguas. ¿Cómo? Ay, Dios mío. ¿Cómo? La quiero, doña Loli. ¿Cómo? ¿Cosa que identifican al dominicano sin decirlo? ¿Qué? ¿Qué será? ¿Un tergolpe? Sí. ¿Un tergolpe, verdad? Sí, verdad. Usted estaba en lo que es tergolpe, Giancarlo. Claro que sí. ¿Qué es tergolpe? Bueno, el mangú, el huevo, el salami y el queso. ¿Para llevamos cuatro golpes? No, porque se cuenta la grasa ahí. Lo que se cuenta es la grasa. Los tres golpes. ¿Usted sabe qué más identifica al dominicano? ¿Qué más? Díganlo usted, Pamela. Bueno, el dominicano en los aeropuertos se identifica. Por ejemplo, cuando llegamos a los aeropuertos y vemos a esos dominicanos que les abren las maletas llenas de pescado, de cerveza, de aguacate, de locrio, de derrizado, de tratamientos. Hay un programa, de hecho, que se llama Alerta Aeropuerto, que está basado en España, donde muchos dominicanos han pasado la real vergüenza en migración y me dispensan porque les abren las maletas y ven esas cantinas de habichuelas con dulce y asopadas. Y longanizas llevan. Y poniendo para allá, para Europa con ellos. Es verdad, es verdad. Ay, es muy mala. Al dominicano que llevan los... Es más chicharrones. Sí, también. También. Sí. Y las mujeres con el tubi para darles esa soncita, sobre todo, al look del aeropuerto. Es el tubi y la maleta llena de cosas dominicanas. Tubi no, por favor. Eso es el dominicano. Por eso el dominicano es tan original. Sí. Es muy original. Y el dominicano de cualquier cosa hace un cocinado. Un cocinado, una fiesta. Ahora, yo lo que sí creo que es algo que caracteriza bien a un dominicano, sin necesidad de decir que es de esta hermosa media isla, es su forma tan tradicional y única de hablar. Por ejemplo, dime a ver qué es lo que, montame la parada, Melú. No, eso lo digo. No, no, eso identifica al dominicano. Porque usted me... Si yo le digo a usted qué es lo que, usted sabe que lo estoy saludando. ¿Qué es lo que? Borruga dice que todo aquí es con una vaina. Exacto, va a ver. Va a ser una vaina que esté encima de la vaina que tiene la vaina. Usted es una vaina que me cae bien en esta vaina llamado corazón, porque usted es una vaina que está bien vainiao. ¿Qué es esa carta que tú tienes? Hoy es lunes. ¿Es un término dominicano? Intenso. ¡Aló, aló, aló! ¡Hable! ¡Aló! Coge el teléfono como un dominicano de campo. Cójalo. Habla ahí, ahí no se oye nada, ¿eh? Están cojecionadas las líneas. Ahí está el teléfono. ¿Qué identifica el dominicano? No tiene que decir que es dominicano para que se sepa. ¿Usted sabe qué? Pedibola. Pedibola. Y de la forma que se pide, que es así. Ahí. Otra cosa que... Cuidado, cuidado. Cuidadito. Los menjungres también. ¿Eh? Los menjungres. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los menjungres son prácticamente esos remedios... Como un guento. Es un guento. Es un guento, que si yo cojo, vamos a poner cebolla y le echo zanahoria, sábila y la bato, que es un menjungre. Ese menjungre que tú me dices. El dominicano es experto haciendo menjungre para sanar. ¿Usted? Buena. ¿Aló? Buena. ¿Me escucha, Coco? Le escucho, ¿dónde está usted? Aló. El Santiago de los Caballeros. Háblame, háblame. Para ser dominicano sin que se sepa, ¿qué hay que hacer? Aunque esté en Japón. Háblame. Debe de bajar el volumen del televisor y escucharnos por el teléfono. Ahora sí, díganos. Aunque esté en Japón, una mala palabra se le saca a un dominicano. Ah, sí. Él no la va a decir. Él no la va a decir. Tenga cuenta, coño. Tenga cuenta. Ay, concho. Ay, concho. Ay, concho. Ay, concho. El diálogo, usted vea, vale. Muchísimas gracias. Una de las cosas más fáciles para saber que es dominicano de verdad. Ajá. Pero dominicano de verdad. De pura cepa. Es si le dan cuerda. ¿Si le dan? Cuerda. Sí. El dominicano que le dan cuerda a lo que quiere pelear y no ve. Yo cojo cuerda fácil. Ah, perdón. Yo cojo cuerda rápido y usted lo sabe. Tenemos una llamadita por ahí. Hola, hola. Buenas noches. Alú. Buenas noches. Dímelo. Dímelo. ¿Qué es lo que es? Dime, a ver, montamela para. ¿Y tú? Así nos explicamos. Tranqui. Dime, a ver, monta la luz. El coco. El coco, mira lo allá. El coco. Meta presión. Un saludo a Pamela, la vegana. Yo soy vegano también. Hola, vegano de corazón. ¿De dónde nos llamas? De qué parte de la vega tú eres? De Connecticut. ¿Cómo está? De la vega yo soy de Villa Francisca I. Ah. Excelente. ¿Pero él está dónde ahora mismo? En Connecticut. En Connecticut. ¿Y cuándo viene? Sí. El otro viene. Este no, el otro. Ay, tráiganlo de todo. Mire, yo vivo cerca de usted. Un momentito, un momentito. ¿Está todo? Un momentito. ¿Usted viene solo o por su posto? Dame un segundito. Ógame a mí que le conviene. Ógame a mí que le conviene. Usted viene... Pero espérense. Déjalo hacerse, hombre. ¿Usted viene solo o por su posto? Ya vino mucho coco. Pero como el diablo es de arriba. Mi amor, espera, que el coco quiere decirte algo. Eso es una cosa de un día. No cierres. Ahora sí. Una cosa que identifica al dominicano es ser medio de lo. Ay. ¿Usted viene solo? Cupido, cupido. ¿Usted viene solo o acompañado? Vos solo, pero te voy acompañado allá. Ah. Ah, qué lindo. Nombre serio. ¿Usted quiere? Pamela, un saludo a tu papá, a tu padre. Claro que sí, se lo daré. ¿Su nombre? ¿Usted quiere? Dime de parte de Nato Tejada. Santo. Santos. Santos Tejada. Santo. Nato. Nato. Nato, Nato, Nato. Nato Tejada. Ella viaja también. Me jodí. Ay, 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 ay. Coco, cuida contigo, Coco. Mira, la sinceridad del dominicano es lo primero. Usted es un hombre sincero. Ajá. Y nadie muere motón. Ay, Dios mío, Dom. Ah, no, pero el mundo está libre. ¿Cómo? ¿Cómo? Que él tiene gripe. ¿Qué es lo que dice Nato? Que él tiene gripe. Ahora, yo le voy a decir la verdad. Algo que identifique al dominicano. Pero déjalo ahí, yo le iba a pedir. El dominicano siempre le pide algo que viene de allá afuera. ¿Y qué se quiere? ¿Quién le pide algo? El dominicano siempre trae un jabón de los verdes, su pasta dental, su cremita, su splash, el chocolatico. ¿Qué es lo que me pide un dominicano que está aquí? A uno que te haya. Dinero. Dinero. Verdes. Eso era antes, ¿sabes? Tráeme un desodorante. ¿Cuánto? Vene aquí a 75, ahora mándame 50, 100 dólares. ¿Cuánto fue la última vez, Fefo, que tú recibiste? No hace tanto. Uy. Hace más o menos de un mes. ¿Eh? ¿Menos de un mes? No sé, Coco sabe. ¡Oh! Fefo, te da cuenta, en su expediente no me meta. Él es mi asesor financiero. Estamos que ver a los dos. Algo que identifica el dominicano también, y creo que es muy parte de nuestra cultura, que en ningún otro país se escucha, son los san. ¿Un san? Ah, sí, también. ¿Un san? Sí, un san. ¿Usted ha llevado san en una ocasión? No, de mi parte no. No, no, nunca. ¿Y usted, Pamela? No, de mi parte no, tampoco. ¿Nunca? No, nunca. Ah, yo sí he llevado san. ¿Usted llevado san? Yo llevé un san, mi primera vez lo costé con un san. ¿Qué? Viajé, era mi primera vez que viajé. Ah. Bueno, bueno. Aló, buenas noches. ¿Pero cómo? Sí, buenas, buenas. Adelante. Aló, que el dominicano no deja de hacer en ningún lado, güey. La pared puede estar lo más pintada que esté, y se pega de ella y levanta el pie para atrás. Es verdad, es verdad, el dominicano es así, con el pie para arriba. Es verdad, es verdad, pegado de la pared, sin importar que esté pintado de blanca. Ay, Dios mío. Ahí puede estar pintado una cosa de la de Abel. Ay, Dios mío. Hoy estamos celebrando la independencia, que somos libres, independientes. No pintó Abel cosas en la ciudad. No, pero que no tenemos que entrar para allá. El dominicano es fresco. Yo he pintado uno de los murales tan lindos. Muy bellos. Los pepines, por ejemplo. ¿En los pepines? ¿Usted sabe que uno de mis reclamos, y lo llegué a hacer públicamente, que nunca le hicieron un mural a usted? Don, por favor. Eso no me gustó. Yo pensaba porque por lo menos los murales iban a optar por él. Don. No le meta tanto al bloque, como dicen aquí en Dominicana. Deje tranquilo. Algo bonito del dominicano, y que lo caracteriza principalmente a los hombres. Son los piropos. Dígame un piropo dominicano. El último que usted dijo, por ejemplo. A usted no. Ajá. Qué alta te ves. Y qué linda estás. ¿Pero para cuál fue? ¿Para ella o para esta? Para ti. ¿Ah, es para mí? Ah, para usted. Sí, pues sí. Dímelo de nuevo, para creérmelo. Dale. Te lo devuelvo. Te lo devuelvo. Dígalo. Esa es la señorita Nicole. Ah. Adiós ahí, entonces. Dígaselo. ¿Tú quieres que te lo diga? Sí, complétenlo, claro. ¿Tú quieres que te lo complete? Claro, complétenlo. Eleveme el ego. ¿Eh? Eleveme el ego. Ya te ayudo. A ver. Dile un piropo. D-H2. No, 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 no. Hola, mami. Colón de Andullo. Ey. Todo mi corazón es tuyo. Ey. Dejan Carlos le va a decir un piropo a la Pamela. Dale, ya. Demuestra. Ay, no soy bueno yo en piropos. Que miren, hay piropos. No, tú lo que es bueno es, tú lo que es bueno es en tratar de dormir. Hay piropos que caen mal. Hay llamadas, hay llamadas. Aló, buena noche. Buenas noches, hermano. Para ser dominicano, ¿qué? ¿Cómo se sabe? Ay, no, yo como... Cuando uno sabe que está en la guerra, uno de esas... Acepta a ti, ¿verdad? Está muy confusito, oye. El concom. No sé si puede. Entendí concom. Solamente. Está en eso. El dominicano, el dominicano es así. El dominicano. No se ha entendido bien, por la verdad. Ahora, el dominicano, por ejemplo, no enamora. El dominicano da muela. Cotorra. ¿O cotorra? Depende. ¿Ya las mujeres no cogen cotorra? Ay, no. Que no. Yo conozco a vosotres que sí. Pero usted sabe que no, porque yo imagino... Bueno, usted dio cotorra. Pues un santo, usted dio cotorra. Tengo que admitir que también dio un poquito de cotorra. No, no. Claro. Buenas noches. Bueno, hola, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Felicidades por el programa. Gracias. También. Bien, gracias. Felicidades por el programa. Gracias, gracias. Muchas gracias. Los veo todas las noches. Gracias. Me encanta. Qué lindo programa. La música típica me encanta. ¿Le gusta la música típica? Tienes 40 años en Puerto Rico y no me olvido de mi país. Pero tú estás dónde ahora, mi amor? En la República Dominicana. Qué linda. ¿Dónde tú estás? ¿En Puerto Rico o aquí? En Puerto Rico. Un abrazo. Un abrazo, Puerto Rico. Todas las noches los veo. ¿En qué parte estás en Puerto Rico? Y primera vez que lo localizo. Pero, Dios mío, qué lástima. ¿Y en qué parte estás en Puerto Rico? Soy dominicana hasta la tambora. ¿Y en qué parte tú estás en Puerto Rico, mamá? San Dulce. Ah, tú estás en San Dulce, Puerto Rico. Pero qué bueno. Mira, para nosotros es de verdad un honor. El dominicano se le esperan todos los sectores. El dominicano habla 10 minutos con Boricua y termina siendo más Boricua que Boricua. Pues mira, déjame decirte. Mi habla no ha cambiado. No puedo, por favor. Mi habla no ha cambiado. Pero, ¿por qué estás allá? Si estás aquí... ¿Por qué tú estás allá si tú estuvieras aquí? Yo estoy siendo dominicana. 40 años tengo aquí. ¡Wow! Mira, ¿y de qué parte tú eres aquí, mi amor? Yo soy de Barahona, pero nací en Eliafiña, San Juan. ¡Oh, qué! Ah, tú eres... Pero me crié en la capital. ¿Tú eres de San Juan? Me crié en la capital. Pero te criaste en la capital. Mira, hablando de San Juan, ¿alguna vez tú prendiste un velón para llegar a Puerto Rico? No, no, no. Yo creo mucho en Dios. Amén, que Dios te bendiga, mami. Mira... Creo mucho en Dios. Te deseo muchas cosas buenas y tienes muchos hijos allá en Puerto Rico. No, no. Mi familia está en Nueva York y en Santo Domingo. Hay dos hermanas. Ok, ok. Mira, mami, pues desde aquí mi cariño, me aprecio. Ya tú sabes, Puerto Rico y Santo Domingo es lo mismo. Un abrazo. Gracias a los dominicanos que están en Puerto Rico y los dominicanos que están en Estados Unidos, que están con nosotros a través de TV Quisqueya. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, colocamos el teléfono en pantalla para que me llamen de Nueva York también. Eso es lo que se puede hacer. De las cosas buenas que tiene el dominicano es que hay cariños. También. Las dominicanas y dominicanos. Y sobre todo que cuidan a sus hijos. Correcto. El hombre dominicano es cuidadoso con sus hijos y la mujer celosa con sus hijos. Este es de los pocos países que los hombres y las mujeres tienen una criatura recién nacida y amanecen con él. Amanecen pito a pito con él. ¿Qué fue? ¿Qué? El dominicano besa bueno también, Coco. Bueno, Dios. Eso. Él no sabe tú, el hombre que besa bueno. Yo eso sabía. ¡Aló, buena! ¡Aló, buena! ¡Buena! Sí, buena, buena, buena. Si yo no me gusta tu familia, es una ciudad, es un pueblo que es Daniel Wilson. Veo tu programa siempre. ¿Sabes qué significa al dominicano por acá? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Ah, él dice que lo que identifica también a los dominicanos está la mamá Juana. ¡Ay, sí, sí, sí! Que es muy de nosotros, los dominicanos. Bueno, la mamá Juana, da gusto por donde quiera. ¡Ay, Dios mío! ¿Y si le echa Ron Isla de Oro? ¿Va a ti, Ron Isla de Oro? Ahí tenemos uno. ¡Ay, que es bueno! ¡Empócalo, me gallo! ¡Empócalo, me gallo! Que va a pagar mañana, enfócalo bien ahí. ¡Oh! Bueno, justamente, ahí está un set especial resaltando la dominicanidad y algo que nos representa a nosotros es justamente Ron Isla de Oro. Ahí está, para pasar un rico momento. Ron Isla de Oro. El casabe también. ¿El casabe? Eso no falta en nuestra mesa. El jengibre. El té de jengibre. ¡Ay, buen rico! Sí, riquísimo. ¿Eh? Sí. Que el hombre se agite y le pongan gas. ¿Gas? Le pongan gas. Gas. Eso es veneración, Tommy, perdón. Cuando el hombre se empacha, le ponen gas. Le jalan los cueritos, pero no le ponen gas. ¿Le jalan? Le jalan los cueritos, pero no le ponen gas. De niña me halaron los cueritos. Un ching de soda amarga y ya. Ay, Dios. ¿Qué llamaba? ¡Aló! ¡Qué linda! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Una voz! Adelante. Sí, buena noche. Buenas noches a usted, Corazón de León, y a ese elenco de Buenas noches. Y a usted también, Corazón de León. El frente local. Adelante. Una de las cosas que identifica el dominicano aquí en los Estados Unidos es que siempre está curando el pecho apretado. ¿Cómo? ¿Cómo fue? Repita. Una de las cosas que identifica el dominicano aquí en los Estados Unidos es que se cura el pecho apretado. Ah, sí. Ah, sí. El pecho. ¿En qué parte está usted? ¿Usted está dónde? ¿En el prom? New Jersey. ¿Usted está en New Jersey? ¿En qué parte de New Jersey? Paris. Paris. Hay muchos dominicanos en Paris son ahí. ¿Verdad? Hay muchos dominicanos. Un abrazo, un abrazo. Qué lindo. Wow. Los dominicanos siempre ponen la bandera en alto. Así que desde aquí me aprecio. Pronto estaremos allá de nuevo, pues. Me lo dice usted, pues. En septiembre salvemos para allá todo el equipo. Yo voy, si me llevan. Nos vamos a todos. Confía y apueste a mí que allá estaremos. Un abrazo. Hay enfermedades también que son muy características del dominicano. Es arambión. No, por ejemplo, pero eso como que suena fino todavía. Agua chipa. Raquiña. Ojo pescado. Culebrilla. Culebrilla. También, boquera. También. Son cosas del dominicano. Colondri... Colondrino. 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 La mazamorra. Mazamorra. ¿Era aquí? Sigo, que hay otra muy linda. Yo nunca he visto un chino con boquera. Ay, Dios mío, don. La llamaba. Dije, chino, boqueroso. O raquiñoso. Aló, 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 aló. Buenas noches. Buenas noches, equipo. Ojo, colega Matías Mujeró desde Boca Chica, hermano. Hola, Boca Chica. Una pregunta. Una pregunta, Matías. ¿Y es verdad que los precios en Boca Chica están tan altos? No, 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 no. Esos son casos aislados que ocurren con personas informales que operan en el centro de Boca Chica. Y es verdad que hay que resolver todo esto. Esperamos que el nuevo incumbente que acaba de ganar la alcaldía pueda ponerse a eso y el Ministerio de Turismo nos apoye lo suficiente. Pero bueno, la llamada es porque yo viví mucho tiempo en Canadá, en Montreal específicamente. Sí, vaya. Y los dominicanos somos muy conocidos por algo muy positivo. Es que siempre estamos buscando allá para comprar nuestro solar aquí. Y tenemos nuestra mente allá, pero nuestro corazón siempre en el revés. Que viva la patria y que viva Copodrilo por ser el ser humano que eres. Gracias, gracias. Un abrazo, un abrazo en Canadá. Canadá ha disfrutado del béisbol de República Dominicana con el equipo de Montreal y con el equipo de Toronto. O sea, se disfrutó a plenitud, a plenitud, a plenitud. Al final... Al final... Al final, ¿qué es lo que a ustedes le hacen sentir de verdad orgulloso de ser dominicano? Bueno, a mí me hace sentir orgulloso de que definitivamente en nuestro país hay gente solidaria. En este país, si bien es cierto, no somos ricos, no tenemos tanta abundancia, pero aquí no se pasa hambre en términos bien dominicanos, porque siempre hay un vecino dispuesto y presto a pasar un plato de comida y sobre todo a un abrazo. Y eso siempre se manifiesta en nuestra dominicanidad. Bueno, el dominicano siempre tiene una excusa para celebrar, aunque debe. Tiene su cervecita a la mano, sabe disfrutar cada momento, sabe disfrutar con la familia, el deporte se lo vive al máximo. Todo es extremo, pero de manera positiva. Y ese positivismo, ese carisma, esa chispa es lo que me hace sentir realmente dominicana. A mí me hace sentir orgullosa el deseo de superación del dominicano. Bueno, tantas historias que conocemos al día de hoy de jóvenes, niños que en su momento no tenían ni un plato de comida, no tenían unos tenis para salir a correr, un Félix Sánchez, una Marilady Paulino, y en el día de hoy son estrellas de esta nación. Y en muchas áreas de nuestro país hemos sido representados a nivel nacional e internacional como grandes dominicanos saliendo desde abajo y llegando a las alturas. El dominicano por ser trabajador y humilde, por eso yo soy un orgullo también dominicano. Yo soy un orgullo dominicano. Todos somos orgullos. Como este canal también, Tel Universo. Y este programa, Orgullo, Marca País. ¿Está bien oído? Parada. ¡Pedio, me va! ¡Oh! De mis raíces yo no voy a olvidarme. Soy de una loma y lo llevo en la sangre. Montecristeño, por la gracia de Dios, dominicano soy. Montecristeño, monstros y conozco conmigo. ¡Pedio, me va! 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 Nuestro primer invitado de la noche es periodista del nuevo diario, político, productor de televisión y secretario de comunicaciones del partido Justicia Social. Hoy nos habla sobre el posicionamiento de dicho partido, las pasadas elecciones municipales y mucho más. Recibimos a Buena Noche Internacional a Glenn Davis Felipe. Bienvenido. Gracias, gracias, gracias. ¿Vos, Glenn? ¿Cómo está usted? Son Coco. Perfecto. Estamos bien. No eres fácil, Glenn. Glenn, ese camino que ha abierto, esta apertura política que tiene Justicia Social, ¿cómo usted puede definir ese logro? Sin precedentes. Buenas noches, Coco. Buenas noches. Buenas noches, Glenn. A todos los televidentes de Buena Noche. Que trate de una vez, que trate de una vez. Sí, ¿verdad que sí? Sí, no se puede dar chance de alguna vez. Sí. Felicitar a los dominicanos mañana, 180 aniversario. Sí, así es. De nuestra fundación. Y me he deleitado el programa, como siempre. Te gusta el programa, pero a mí está dinámico. Está bien. Riegalo. Muy elegante las mujeres. Y los hombres también. Los hombres. Ah, pero qué hombre elegante. Son amigos míos todos. Muy bien. Sí, mira, fue, fue. No, pero eso no. Te pregunté, la flexibilidad del voto para ustedes, ¿cómo se logró toda la acción? Bueno, el trabajo. El trabajo de hombres y mujeres que se han dedicado toda una vida al trabajo político, a la vida, y que desde hace un tiempo venimos acompañando a Julio César Valentín, fundador y presidente de nuestra organización. Entonces, ahí están los resultados. En el día de hoy, el pasado 18 de febrero, la población, los dominicanos, le dieron un voto de confianza al Partido de Justicia Social. Y estamos cosechando los frutos de lo que en menos de un año de fundación hemos ido sembrando. Y gracias a Dios nos hemos ido colocando ya hoy en la tercera fuerza municipal, política municipal de la República Dominicana. ¿Cuántos alcaldes ustedes tienen? 11 en total. ¿11 qué? 11 alcaldes. Entre alcaldes y directores tenemos 11, 11 gobiernos locales a partir del 24 de abril de este año. ¿Eso 11 van a salir a las calles a trabajar en busca de la reelección de Luis Abinader? Dicho y hecho. El próximo 19 de mayo estaremos todos al unísono buscando votos en favor de la reelección del presidente Luis Abinader. Hay una tensión de votos que fue realizada el domingo pasado, antes pasado. Y se percibe que va a existir una evolución de votantes para las próximas elecciones para elegir el presidente. ¿Usted entiende que la gente va a salir a votar en esta ocasión? Pero salieron a votar también el 18. Lo que pasa es que esa tensión que hubo similar, cuando buscamos los números anteriores y los comparamos con la del domingo, son similares a los que ya en los últimos procesos hemos tenido en la República Dominicana. Entonces, lo que pasa es que la oposición política en la República Dominicana ha querido vender otros números que no son la realidad, o no corresponden a la realidad, de la abstención que hubo realmente el 18 de febrero. ¿Ustedes no le tienen temor a la alianza? ¿A cuál? A rescate. Porque nosotros tenemos una alianza. Es Avanza RD. Estoy diciendo a la alianza que usted conoce, no sea el bobo. Rescate RD. Bueno, mira, yo lo que recuerdo es que en el 2020 alguien le llamó a una alianza que se generó en ese entonces, Macos y Cacatas. Tenga cuenta. Entonces. Tenga cuenta. ¿Por qué? Ahí cómo usted le va a decir a Abel Cacatas y a otros Macos. No, pero yo me refiero. Eso era falta de respeto. Yo me refiero en el 2020, alguien llamó a una alianza que se generó en ese momento de la oposición política, que era una alianza de Macos y Cacatas. ¿Y ahora qué? Resulta ser que ahora ese alguien se alía con los Macos y con las Cacatas. Entonces. Yo no entiendo. Ahora, lo que yo denomino es que es una alianza de los hipócritas. ¿Cómo así? Sí, porque ambos están luchando por el segundo lugar. Ambos están luchando por el segundo lugar. ¿Quién está para ti en segundo lugar? No por lo que pasó, sino por lo que pueda pasar. Por lo que pueda pasar. Sí. Si es por... Tú no quieres que yo hable de lo que pasó. Lo que pasó, ahí están los números. Y dijo que el PLD quedó en segundo lugar. Porque ustedes le tienen miedo a Leonel. Nosotros. Ander, y a Chico, me... No, no, no. Sin ánimos de demostrar triunfalismo. Nosotros, el lema que estamos utilizando es que el triunfo nos agarre trabajando. Nos encuentre trabajando. Y nosotros simplemente estamos trabajando. Nosotros no subestimamos a nadie. No le tememos a nadie. Vamos, la política se trata de eso. Es una competencia de ir a ganar o a perder. Pero en estos momentos, todos los estudios serios de mercado, y ya podemos hablar de eso porque ya pasó la veda a las encuestas, entonces indican que el presidente Luis Abinader lleva una ruta ascendente, indetenible, que no la han podido frenar ninguno de los candidatos de la oposición. Es decir que estaríamos obteniendo una victoria contundente el 19 de mayo en primera vuelta. ¿Qué ustedes disfrutaron más? ¿La once victoria de los alcaldes? Yo sé cómo tú vienes, Coco. Ve, ve. Sigue, Coco, sigue. Mira, hasta tos le dio. ¿Qué ustedes disfrutaron más? ¿La victoria de los alcaldes? ¿O la derrota de Abel en Santiago? ¿Él era candidato? Tenía un candidato. Bueno, su partido tenía un candidato. No, no, Abel tenía un candidato en Santiago que le llama a mi tico. Pero él no era candidato. No, este tipo de entrevistas yo voy a dejar de hacer. ¿Pero por qué? Es que él no era candidato. ¿Por lo que no me entienden? Él no era candidato. Él era candidato en mayo. No es. Pero su partido perdió... ¿Qué tira? No pudo retener la alcaldía de Santiago. No la pudieron retener. ¿Por qué es ese odio? ¿Por cuál odio? ¿Es que ahí tienen a ver? No hay espacio para el odio. No. Si eso es una práctica que la utilizan ellos, yo no sé. Ahora nosotros no tenemos odio para nadie. No tenemos espacio para el odio a nadie. Mire, hay muchas acciones con palabras que tienen que ver que Valentín, con invento. 14 meses atrás se decía, Valentín, es un invento. Un muerto. Llegaron a decir muerto político. Un muerto político. Y yo le dije el domingo que yo no sabía que los muertos salían. ¿A quién le hiciste eso? Al público. ¿A cuál público? A los seguidores en las redes. Yo le decía que no sabía que los muertos salían. Y le salió el muerto. ¿A quién? A los amigos. ¿Y qué amigos del diablo son esos? Los amigos. ¿Pero qué? ¿Los amigos o los amigos? Los amigos, tú sabes, Coco. ¿A los amigos del gobierno, del partido pasado? Bueno, los amigos que dijeron que eran muertos. ¿Ustedes mantienen una relación estable con la cúpula del PLD? Con algunos. Hay otros que se han alejado solos. Pero nosotros lo entendemos y lo respetamos. Solo. O sea, ¿quiénes se alejaron de ustedes? ¿Se conozcan en Santiago? No, Coco. Pero ellos saben. No vamos a mencionarlo aquí. Ellos saben quiénes se han alejado. Ahora tenemos muy buenas relaciones con los excompañeros. ¿Pueden buscar en este tránsito de búsqueda? ¿Pueden buscar más activistas del PLD para llevarlo al gobierno? ¿Y a justicia social? Bueno, a justicia social pueden venir. Las puertas están abiertas. De hecho, ya han empezado a venir. ¿A qué? A venir. ¿Quiénes? Lo conocerás prontamente en los medios de comunicación. Ustedes, ustedes... Figuras importantes. Y a todos los niveles, en los próximos días estarán cruzando a justicia social. Perverde, perverde. Cuando la gente va a justicia social, ¿va porque quiere ir o porque lo llevan? Bueno, van porque quieren ir. ¿Sin nada? Están llamando. ¿Llamando a quién? Bueno, a mi persona, a mi persona, llaman todos los días, 10 y 15 veces al día. ¿Peledeísta? De diferentes litorales. ¿Y qué ustedes hacen? ¿Qué es Caurripol ustedes hacen para atraer ese personaje que quiere formar parte de justicia social? El domingo ya fue la mayor prueba, domingo 18. Con solamente los resultados, empezamos a recibir muchas llamadas, entre felicitaciones y personas que quieren venir a formar parte de justicia social. ¿Cómo se maneja Valentín con este derroche de gente? ¿Por qué es que se consiente? Mucha gente disoteó a Valentín. Y Sabo. Su maltrato. Él estaba aquí en una entrevista y yo le quise especificar eso, pero por arriba, para no causar roncha y mancha, porque era tres días antes de las elecciones. Pero tú que eres un poquito floja. Ese roce que Valentín mantuvo con mucha gente dentro del partido, y mucho desafío dentro del partido, y sobre todo en las elecciones pasadas internas del partido, donde él estaba con domingo ahorita, ¿verdad? Y eso fue porque ganó Abel. No necesariamente. Ay, no. Ay, chiqui. No necesariamente. Donde quiera que ganó, en las demarcaciones que ganó Domínguez Brito, en esa consulta, fue porque ahí estuvo la presencia indudable y marcada del equipo de Julio César Valentín. Los resultados están ahí, las demarcaciones están ahí, y lo podemos buscar y lo podemos analizar. ¿Ustedes han pensado llevarse a Francisco Domínguez Brito? Es una decisión muy propia. Nosotros le tenemos mucho respeto y cariño. Oye, me la pregunta. Le tenemos mucho cariño a mi amigo Monamí, como le digo, es una decisión muy propia de él. Oye, me la pregunta. Ya fue derrotada con el gobierno. Ajá. El hermano. Sí. Está con el PRM. ¿Ustedes? ¿Con el gobierno? Pero él no está nombrado, él está con el PRM. Si estuviera con el gobierno, ¿por qué estuviera nombrado? Ya va a estar nombrado con Ulises. Ah, ok. ¿Ustedes han coqueteado, sí o no, a Francisco Domínguez Brito? No. ¿Por qué es el padre que han tenido ustedes? No, no, no. No lo hemos coqueteado. Francisco es una persona que está convencida de que quiere seguir haciendo carrera política en el PLD. Si en caso de tomara la decisión de marcharse, pues nosotros lo esperaríamos con los brazos abiertos. Es la casa más idónea a donde él pudiese ir. Y cabe tanta gente en esta casa. ¿Y cuántos pisos que tienen ustedes? Bueno, estamos construyendo muchos pisos. Ahora mismo, Valentín no tiene una cuota para nombramiento de su gente. ¿Cómo lo hace? ¿De qué forma? ¿Qué le ofrece? Porque la gente quiere trabajo y quiere conseguir dinero. Amor y cariño. Amor y cariño. Él es niño. Amor y cariño. ¿Y Valentín va a estar concierto todo el tiempo? Una de las cosas que yo quizás no he dicho en los medios de comunicación, y lo voy a hacer ahora por primera vez. Es que Julio César Valentín no controla una nómina pública desde el 2010, cuando culminó su periodo como presidente de la Cámara de Diputados. Y después de ahí, Julio César Valentín ha mantenido intacto su liderazgo en el país. No solamente en Santiago, en el país. Es difícil eso. No lo demostró. Es muy difícil. Y hoy día cuenta con un partido político en la República Dominicana que el 18 de febrero marcó la diferencia y obtuvo decenas de regidores, 10 vicealcaldes y 11 alcaldías en todo el territorio nacional. Para dejarte ir tranquilo, ¿a Valentín lo van a nombrar antes de las elecciones o van a esperar que se realiza el presidente si es que gana? ¿Eso es un deseo tuyo o tú leíste alguna baraja o algo? No, 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 pero usted ahora me está metiendo a mi baraja al medio. ¿Cómo? Porque te estoy diciendo una pregunta. Ah, no, el deseo. ¿Es un deseo tuyo que lo nombre? El deseo mío que lo nombre mañana, nada más para ver lo que tú vas a hacer. Ah, ah, ok. Nada más te interesa saber lo que yo voy a hacer. Lo que tú vas a hacer, como tú vas a la comunicación y colocas, a ver lo que tú vas a hacer. Ojalá, ojalá que tu palabra sea bendita. ¿En qué hora ven esto? Ojalá que tu palabra sea bendita. Que David cumpleaños. Oh. Hoy. Hoy. ¿Y cuándo hay cumpleaños? Todo. Bueno, señor, madre, un aplauso a David. ¿Quién es? ¿Quién es David? Oh, David. Felicidades, David. ¡Ven a David! Gracias, Len. Gracias, Coco. Te quiero. ¡Navi! 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 Hoy celebramos la vida de uno de los colaboradores más activos de esta familia. Nuestro querido David. Te queremos, te valoramos, te atesoramos y te deseamos lo mejor de corazón. Y qué mejor manera de celebrarlo con Ron Isla de Oro y el Día de la Independencia. ¡Navi! 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 ¿Cómo te sientes de formar parte de esta familia? ¡Adiós! Pero yo soy hijo del coco también. A ver si querés que no más son ustedes. Ese testamento está grande. Bueno, súper felices, de verdad, David, de que estés cumpliendo años. Aquí te trajimos un detallito de Brownies World para que disfrutes. ¡Delicioso el chocolate brownie! Orgullo de allá de Moca y tú te lo vas a disfrutar en familia, tranquilito. Mañana es día festivo. Vámonos también con los chicos. Aquí hay mucho para repartir. Que lo disfrutes, David. ¿Te cambia el bizcocho por un apartamento o una cerveza? ¿Qué tú quieres? Un apartamento. Váyase con el bizcocho. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Te quedaste por ahí! ¡Vamos a ti, baby! ¡Claro! ¡Ay! 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 ¡Ahí viene! ¡Ya! Yo cumplo un 4 de mayo. ¡De lo verde! ¡Hey! ¡Cumple azul! ¡Tapa el apartamento! ¡Wow! ¡Hey! 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 Yo cumplo año también, carajo. ¡Comenzó! ¡Gracias! ¡Felicidades, mi amor! Para David, muchas felicidades en este día tan especial. Le deseamos que la pases sumamente bien en este día tan especial. ¡Felicidades, David! ¡Te queremos! ¡Seguimos! ¡Buenas noches! ¡Vamos a una pausa! ¡Vamos a una pausa! ¡Felicidades, David! ¡Vamos a una pausa! ¡Felicidades! ¡Felicidades, David! ¡Felicidades, David! ¿Sabe por qué me dicen la soga? Porque ahora es cuando yo aprieto. ¡Sabe por qué me dicen la soga! ¡Sabe por qué me dicen la soga! ¡Sabe por qué me dicen la soga! Información 809-570-7070 ¡Sabe por qué me dicen la soga! ¡Sabe por qué me dicen la soga! Yo quiero iniciar hoy en Buena Noche con un compendio especial, un recuento señores para que usted conozca más de nuestra historia, para que usted se motive señores a no dejarle todas las autoridades y decir, somos un país libre y así debemos de seguir con nuestra propia identidad, nuestra democracia, nuestra patria, nuestra bandera, nuestra constitución. ¡Sabe por qué me dicen la soga! 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 ¡Sabe por qué me dicen! ¡Sabe por qué me dicen! ¡Sabe por qué me dicen! ¡Sabe por qué me dicen la soga! 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 donde estén recuerdan los valientes responsables de la separación del yugo haitiano proclamada en la puerta de la misericordia luego del disparo del trabu caso dado por el patricio matías ramón mella en la madrugada del 27 de febrero de 1844 y por el enestamiento de la bandera tricolor en la puerta del conde por el patricio francisco del rosario sánchez ambos inspirados por los ideales del fundador de la nacionalidad juan pablo duarte la república dominicana la república dominicana todos los dominicanos recuerdan y celebran el fin a la ocupación haitiana ondeando su bandera tricolor gracias a los siempre recordados héroes juan pablo duarte francisco del rosario sánchez ramón matías mellas y otros hombres y mujeres valientes de aquel entonces que expusieron sus vidas para que seamos libres que viva por siempre la república dominicana dominicana fuerte y valiente tus hijos cantan de corazón abre tus alas surga los cielos tierra de gloria para todos los partidos y sus candidatos el voto del exterior es de gran importancia y a juicio de muchos hasta decisivo por lo que se debe estar atentos al proceso y sobre todo a medidas que a propósito muchos hablan de la más reciente tomada por el órgano responsable de dicho proceso aquí y allá la junta central electoral cabe recordar que serán elecciones presidenciales y congresuales con y según ha dicho el presidente del tribunal de comicios dominicano los dominicanos empadronados en el exterior estarán inhabilitados para votar en su país o sea solo se les permitirá votar en su lugar donde residen es bueno recordar que son 870 mil dominicanos residentes en el extranjero y con esta medida deberán ejercer el derecho al sufragio en los 34 países en los que viven en la actualidad y es una convocatoria a las urnas donde elegirán reiteramos al presidente 190 diputados y 32 senadores la insistencia de la gran mayoría de los dominicanos del exterior los cuales no se han quejado por la medida de la junta es que se agilice con la entrega de la carta a los empadronados con la asignación del colegio electoral donde les corresponde votar que según dicen algunos aún no les ha llegado la realidad es que del total de registrados en 34 naciones 616 mil 995 un 71 por ciento viven en eeuu según los datos de la junta central electoral cabe recordar que el voto en el exterior se realiza hace 20 años cumplidos el pasado 21 de enero del 2024 y su implementación a la fecha marca una cifra de 870 mil dominicanos y dominicanas empadronados que podrán sufragar en 34 países distribuidos según la junta entre 10 ciudades o estados y al corte preliminar de todo el padrón nueva york cuenta con la gran mayoría unos 275 mil 300 equivalente al 31.66 por ciento seguido por nueva jersey con 113 mil 274 equivalente a un 13 por ciento madrid españa con 173 mil 671 6 por ciento puerto rico con 48 mil 603 5 por ciento filadelfia con 47 mil 604 miami con 37 mil 763 barcelona 32 mil 686 orlando 31 mil 929 providence 25 mil 327 entre otras ciudades del mundo por último el ministerio de turismo inaugura la puerta de la misericordia luego de que este monumento fuera sometido a un proceso de restauración y revitalización a cargo del comité ejecutor de infraestructuras en zonas turísticas junto a la dirección nacional de patrimonio monumental del ministerio de cultura la puerta de la misericordia es mayormente recordada por ser el lugar donde el patricio jamón matías mella junto a hombres y mujeres que reclamaban la independencia nacional disparó el trabujoso que dio inicio al establecimiento de la república como una nación soberana de toda potencia extranjera el 27 de febrero de mil ochocientos cuarenta y cuatro la estructuración consistió en unir a modo de plaza con un pavimento de plataforma única conectando ambos lados de la ciudad dándole un sentido democrático a toda la plaza por su integración urbana al ciudadano recuerden señores república dominicana en elecciones estamos dando seguimiento a las informaciones recuerden también que seguimos los festejos por este 27 de febrero el día final ya de todo lo que tiene que ver celebraciones por el día de nuestra independencia pero ojo señores el día de la república dominicana el día de nuestra independencia es todos los días y debemos siempre recordar que tenemos una isla maravillosa a la cual debemos respetar debemos honrar igual que a nuestros padres de la patria y debemos señores siempre ser fiel a ella estemos fuera o estemos dentro su servidor aracelis carvajal pásala bien en buena noche en buena noche un resumen informativo de aracelis carvajal desde nueva york en la compra de la semana pues venga lidespre y adquiere tus productos buenos bonitos y baratos todos los días en nuestras bodegas móviles los miércoles y sábados en los mercados de productores y todos los jueves con las ventas de combos en los supermercados verifica las ofertas y puntos de ventas en nuestras redes sociales arroba inespre rd inespre del campo a tus manos aquí en este rinconcito sabroso de buena noche para celebrar nuestra independencia dominicana tenemos unos platillos bueno un tanto representativos ya hablamos del jalaíto miren qué ricura esto lo hizo sweet by marie ella hace un sinnúmero de postres dominicanos y tradicionales de acá que pueden encargar y por acá agradecer a la familia de pork and beer por traernos este chicharroncito con este mofongo y todas estas delicias que yo sé que mis chicos van a disfrutar por acá y por supuesto gente mocana gente que apoya gente que siempre está con nosotros incluso fueron los encargados del postre del pastel de david brownies word miren esas jarras espectaculares puede ser un detalle hermoso para cada ocasión souvenir y por supuesto nuestro roncito isla de oro así que usted que está allá en casita gracias por estar en sintonía con nosotros ya hablamos de gastronomía hablamos de tradiciones pero falta típico falta infancia y falta de lo bueno que está aquí el talento dominicano joven paso con jan carlos del otro lado del estudio gracias nicole estoy con las niñas divinas que están aquí para poner ya la parte final como están como se siente muy bien bueno y tú cómo estás bien hola la república dominicana tiene un talento y un futuro enorme de verdad que si queremos agradecerle agradecerle estar con nosotros celebrando estos ciento ciento ochenta ya aniversario de nuestra independencia nacional bien con que nos vamos a despedir con qué tema mi mujer de oro bueno pues vámonos entonces con mi mejor mi mujer de oro gracias nosotros llegamos a la parte final de buena noche será hasta mañana bye bye mi mujer de oro mi mujer de oro ¿a dónde estará? mi mujer de oro ¿a dónde estará? si yo me la encuentro no me quiso convicted no me quiso no me quiso si yo no me encuentro si yo me encuentro no me quiso no me quiso no me quiso no me quiso nada Mi mujer de oro me manda a buscar Para que la tienda ponte y esté mal Para que la tienda ponte y esté mal Para que la tienda Si tú tienes sueño, pues vete a cortar Tú, 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 tú tienes sueño, vete a cortar En la mala noche, me vamos a matar En la mala noche, me vamos a matar La mujer más mala, la conseguí yo La mujer más mala, la conseguí yo Con mi poder, hoy se arregló Con mi poder, hoy se arregló Llegaron las tibinas, llegaron las tibinas Llegaron las tibinas, llegaron las tibinas Llegaron las tibinas, llegaron las tibinas Oye, ¿quién le? Dímelo a moverme Es un cepetón para nadie Nos tratamos dura Pero muy dura Dura, dura Son mi gente, no lo comenten Son mi gente, no lo comenten ¡Ay, en Santiago! Son mi gente, son mi gente No lo comenten Son mi gente, no lo comenten En Puerto Plata Son mi gente, son mi gente No lo comenten Son mi gente, no lo comenten Es un cepetón para nadie Son mi gente, son mi gente No lo comenten Son mi gente, no lo comenten ¡Ay, en Cabrera! Son mi gente, son mi gente No lo comenten Son mi gente, no lo comenten ¡Gracias!